Ahí viene la negra Celina Así, la más cumbia mera Que toquen la cumbia ya, prendanle la vela Que esta noche se amanece bailando la negra Prendanle la vela ya, con a su pareja Prendanle la vela ya, con a su pareja Ay, miren que bailo bonito, si Cuando estoy con ella, cuando estoy con ella Si yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito